¿Sabéis cómo se llama esta obra de arte? Hecha por un alquimista que, al recibir el nombre Tengo por aquí apuntado Imagen hermética titulada Anatomía de Auri A la derecha tenéis la luna A la izquierda tenéis el sol ¿Cómo? Esto es un libro, ¿eh? Publicado Si buscáis Anatomía de Auri es un libro publicado por el medievo Por un alquimista ¿Cómo? En el medio tenéis los símbolos alquímicos Y tenéis la vasija ¿Vale? Aquí tenéis una breve explicación Imagen hermética titulada Anatomía de Auri De Emilio Los cónyuges hermanos Son cónyuges hermanos ¿Vale? En este caso, reventando como la luna y el sol Gabrizio y Bella generarán un hijo En el que el centro No tendrá iguales en el mundo Las garras de dragón en la roca Aluden al hecho de que son consanguíneas Hemos hablado que Dena y Cuo son primos Podría ser Auri también Se llama Anatomía de Auri Y el hijo que con la sangre viene ¿Qué? Esta no la esperabais, ¿eh? O sea, que el hijo no sea Quoth O como decíamos, así, sino que sea el resultado O sea El hijo de ellos dos Condena Porque parece una telenovela O de alguien O Jackson, un hijo sin padre Yo qué sé Hay muchas historias así Hay que leerse el libro Mira, parece el temor de un hombre sabio Toma, léetelo Repásatelo Le está diciendo Hermión Al niño de radio O sea Yanni García dice El árbol sin hojas puede ser la señal de podredumbre Es Milius, Johan, Daniela Ah, sí, pues podría ser No es mala Me gusta Ah, por cierto, por cierto Mira, mira, es que es muy bueno Este es el autor Es que es que es muy bueno Es igual que Ceniza No, no, no No, no, no Es mejor Espera, que lo voy a compartir Estaría bien Lo voy a compartir Este es Johan Daniel Milius ¿Vale? El autor ¿Qué nombre? Y pone Músico Médico Médico Músico Y compositor Laudista Tocaba laud Pero bueno Nacido en... El señor lo tiene todo Este es el que busca Adena Este es el que busca Adena Búscalo Nacido en Wetteratulidad GES Estudió teología y medicina En la Universidad de Marburgo ¿Vale? Fue cuñado de alumno de Johan Entonces Entre sus mecenas Damauricio de Nassau Y Federico Enrique Obra Pues pues tiene El opus médico Chimicum Antidotarium Filosofía Reformata Anatomía Auri Y Daniel Mili Aquí tiene referencias Y tal Y tiene alguna frase buena Que he leído por ahí Aquí tienes las referencias Y pone contactar Con el conde Trepe Pero bueno De locos Ostras Habiendo mucha Mucha información Para procesar Venga Un alquimista Un alquimista Que publica Anatomía de Auri Y tocaba en la UD Y ese libro va de El sol y la luna Teniendo un hijo Que dominara el mundo En una Así El sol y la luna Como relacionados De parentesco Hermanos Ostras Es muy loco Es muy loco No sé dónde has sacado Este material Pero es loquísimo Pues me he tirado Es que Dice Manet Dice No me he mirado No me he dado tiempo A mirarme O sea A pensar Cada Ni siquiera He entrado en radio A ver que dicen De cada De esto del jarrón Y tal O sea Digo Yo que sé Por ampliar A veces Que decimos Vamos a mirar Otras cosas Y porque Cuando es algo Que hay tanta Que se ha hablado tanto Y Dice De lugar Y ya Descargarlo Y está en latín Pero Todo esto Lo encontré Hace tiempo Cuando estaba Preparando el programa De la alquimia Que os dije Digo Va Y ahora Traigo más adelante Digo Más que nada Porque Si no hemos llegado A esta parte del podcast Era spoilear mucho El podcast Y Ya nos pasó Un poco Con el programa De la mitología Que Con algunas conclusiones De feluria Y cosas muy lejanas En ese momento Que estamos Todavía la primera temporada Y entonces dijimos Bueno pues quizás Seguimos el podcast Rimo normal Y luego traeremos Este tipo de interludios Pero que sepáis Que tenemos mucho material Relacionado con cosas así Y que hoy Aprovechado Voy a meter Alguna pinceladita Digo Porque les va a gustar Y más que nada Porque también Este formato De youtube Morado Pues nos permite Compartir pantalla Hacerlo más visual Y a los que nos estéis Escuchando Bueno Es interesante Por si Se puede oír Es un formato podcast Pero Os digo que esta parte Quizá Merece la pena Que lo podáis Echar un ojo Y además Como os compartimos Las páginas Pues también Bueno que va a ser Antes wikipedia Y poco más No Para hacer un poco De resumen Pero podéis seguir Investigando por vuestra cuenta Que igual Esto siempre damos Y vuelve Vuelve más Siempre nos pasa Conista Y Manet Que la true dice Pues esto Esto es igual que tal He visto no sé qué O sea que Entre todos Ahí ponemos un poco Al que le apetece Obviamente A investigar Estos temas Porque Te puedes perder Horas Literalmente O sea Yo no voy a subrayar El último capítulo De los que hacemos hoy Porque no me ha dado tiempo Porque me he tirado Mucho rato O sea Varios días Con estos temas Y cada cosa que llevas Me voy a pensar otra Y busco no sé qué Esto puedo hacer No sé cuántos Me imagino a Ruth Busco una mente enferma En el buen sentido Que nadie me Me ha interpretado Sí, sí, sí Obsesionado con estos temas Buscando y tal Pero Es plausible Son cosas que son muy plausibles Es como En el programa De Ginebra Que decía Hay mucho material Que es fácil de encontrar Y me imagino Decía ella Me imagino Rodford Simplemente Encontrándolo El mismo material Y cogiendo ideas De esto que estamos Diciendo Para el tema de la música Con la magia Etcétera Es perfectamente Para la posible Tan fácil Como poner Jarrón alquímico En Google Nada más O sea Que decir Aparte Ahí puedes A pinchar enlaces No tienen ninguna No creéis Que hay una biblioteca Secreta del Vaticano Para sacar esto Entonces ¿Qué es que el nombre De Auri Puede haber salido De ahí? ¿Por qué no? Un alquimista Que toca el laúd Es que es demasiado Es demasiado Es muy específico Compositor Médico Le falta decir Que hacía artefactos Le falta decir Que acabó Con una mano Jodida En la vez Por un accidente Explotó Una Le cayó Mercurio En una mano Y perdió tacto Y ya no pudo Volver a tocar En laúd Y bueno Ya está Y lo del espejo Quizá Andemos más Cuando lleguemos A la música El silencio Que yo aquí Le he puesto algo simbólico Un reflejo De Pero Luego Ayúdame Pero diría Que Auri A la vuelta Los espejos O tapa Los espejos En el silencio Algo Si quiero recordar Que hace con los espejos No El silencio El silencio El silencio